Nos fuimos, ¿estás bien? ¿Alguno mal? ¡Dale coño! ¡Dale coño! Nos fuimos Sí, vamos ¡Aaah! ¡Woo! 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 Es una zona buena, no es tan mejor. Ese no es bueno. Ni siquiera es tan alto. No, menos mal. Mira para allá como va eso. Va a viajar suave. ¡No! Está bueno, está bueno. Stretch your legs out. Yeah, man. No, I said stretch them out. Stretch them out. Stretch them out. All right. Your legs, stretch them out. Dude. No. 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 No.